Bienvenidos, hoy regreso a mi canal, mi nombre es Yodelis y yo super feliz de tenerlos aquí en un nuevo video. Antes que todo, antes que todo, te invito de una vez a que te suscribas y seas parte de este canal, le des like y comentes al final del video que tal te pareció este video y que tal si te lo harías. El día de hoy les traje un mega tutorial en el cual vamos a hacer las cejas laminadas con jabón o sin jabón, en el caso de que tengas o no tengas. Realmente les quise traérselas porque está mucho en tendencia, ya que muchas mujeres ahora mismo se están usando estas cejas ya que se ven más naturales y no es tan marcada como habitualmente las cejas. Entonces en este tutorial vamos a necesitar este cabello, este Evo y la vamos a necesitar, habitualmente se utiliza para hacer rizo. Lo importante de esto, porque lo voy a utilizar en las cejas, es que fija, entonces es super. Lo otro que vamos a utilizar, voy a tratar de utilizarlo, es un corrector, al mismo tiempo es concealer y vamos a ver, en este caso voy a tratar de utilizar el blanco. Vamos a ver como nos va a utilizar uno de estos. ¿Qué uno de estos? Estos son básicamente cepillos de ceja, pero al mismo tiempo cumple la función de las pestañitas. Entonces en mi caso yo siempre uso, si a mi se les seca uno por ejemplo. Por otro lado mis amores, vamos a utilizar estos dos voluminizadores, en el cual uno hace la función de sellar las cejitas, el otro hace la función de vamos como agregarle un colorcito a nuestras cejas, la cual uno no puede agregar mucho porque después se ve sumamente negra. Esto es como que para que uno selle cualquier espacio que esté vacío y me parece súper bien. Vamos a estar utilizando. Otra cosa y ya por último que vamos a utilizar es esto. ¿Qué es esto? Un concealer de Milani y también esta brochita que al mismo tiempo difumina y súper, esto no va a ayudar demasiado. Por otro lado, si no tienes tantos productos de los cuales enseñé, tú puedes hacerlo lo más simple. Puedes coger lo más simple o lo que tengas y lo puedes hacer súper bien. Así que vamos a empezar con este videito. Ok amores, lo primero que voy a hacer es cepillarla cogiendo un poquito de el gel. Ustedes ven mis cejas que se ven como que muy chic, muy... Realmente no se ven que muy pobladas. Pero con esta técnica, créanme que van a sacar muchas cejas. Así que vamos a empezar con el gel. Realmente siempre yo lo que hago es ponerla aquí. Lo que queremos es básicamente subirla para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. La subimos súper bien que se empape de producto. Y así ir dándole la vuelta. Ya cuando esté así. Vamos con el otro para que se pueda como sellar. Básicamente miren como va quedando. Ya si ustedes ven como algunos, algunas partes que no tenemos como cabellitos. Lo que voy a hacer a continuación es buscar lo que les enseñé de lo que vamos a utilizar. Este volumizador brown. En el cual vamos a hacer como que vamos a sellar un poquito nuestras cejas. Pero solo un poquito. Es como disimulando de que estos espacios vacíos tengan como cejas. Ok, ahí como pueden ver. El otro paso es que vamos a hacerle el marco. O sea, a los pelitos de arriba. No sé si me sé. Me debo entender de ustedes. Hacemos el marco de... Y del otro lado. Amores, ya para el próximo paso. Lo que haremos es básicamente... Vamos a delinear nuestras cejas. En mi caso, como pueden ver. Yo no me las saco las cejas. Entonces, ¿qué esto hace? A que tengamos las cejas más definidas. Y se vea como que nos sacamos las cejas. Pero de una manera más natural. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algo que si ustedes quieren hacerlo, perfecto. En mi caso voy a rellenar un poquito porque veo como que hay espacios que realmente no se ven como que muy poblados. Entonces vamos a rellenar. Ahora es lo que voy a hacer ahora que todavía como que no me convence el concealer que agarré, aunque se ve blanco. Pero quiero como que la ceja se destaque un poquito más, o sea, la limpieza. Así que cogí otro corrector un poquito súper más blanco que en mi tono. Pero como quiera para lograr lo que quiero. Así que vamos a ver cómo. Bueno, ahí pueden ver un poquito más de la diferencia entre un concealer, vamos a decir, de baja cobertura o de no tan una cobertura como más grumosa. Y yo aquí como que de una cobertura súper full, full, full cobertura. Así que vamos, ahora voy a pasar a difuminar. Es un concealer verdaderamente blanco, pero como el estilo, un concealer de más cobertura y así, en nuestro caso, vamos a dejar esa ceja más definida. Y así, básicamente quedaron las cejas, una forma más natural de hacerla. Les voy a enseñar el antes y el después. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No olvides suscribirse, darle like, comentar qué otro video quieres ver por aquí. Seguir en todas las redes sociales. Y comenta qué tal te pareció estas cejas súper naturales. Hasta un próximo videito. ¡Gracias!